Ay, Daya, mira, Sebastián está re mal, tú no vieras. Uy, sí, qué pesada. Ay, va, por favor, yo ya les dije que yo no quiero volver a saber más de él. Por favor, hasta acá, ya. Ya te han contado que estoy muy mal, pero parece que te da igual. A tantos recuerdos no puedo escapar, pero fallé y no vas a perdonar. Quise alejarme, intentar olvidarte, estando lejos no pensar en ti. ¿Para qué me quedo si a tu corazón, tarde o temprano, vendrá otro amor? No será fácil aceptar mi amor, que por mi mal genio todo se acabó. Pero hoy entiendo bien tu decisión, prometí cambiar y el cambio no llegó. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Quise alejarme, intentar olvidarte, y estando lejos no pensar en ti. ¿Para qué me quedo si a tu corazón, tarde o temprano, vendrá otro amor? No será fácil aceptar mi amor, que por mi mal genio todo se acabó. Pero hoy entiendo bien tu decisión, prometí cambiar y el cambio no llegó. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Quiero que sepas que este hombre por siempre, aunque nunca me perdones, te amará. ¿Por qué la imagen no se improvisa? De repente films. De la noche a la mañana, tú no podrás olvidarme, no. Aunque ahora duermas con él, y pueda entrar en tu piel, nunca podrá reemplazarme, porque hay recuerdos en ti. Que no los borrará nadie. Lo que te hacía sentir, cuando te hacía el amor, solo nuestra piel lo sabe. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tus recuerdos. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos. Mi amor, quiero que sepas que esto me ha dolido, más de lo que tú piensas. Te extraño. Delante de mis amigos, yo siempre me hago el fuerte, pero me pongo a tomar, y no me puedo aguantar, y hasta le lloro de frente, ya subes fotos con él, y entiendo perfectamente, mostrándote muy feliz, para hacerme sufrir a mí, y me duele horriblemente. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tus recuerdos. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos. La decisión, la que yo un día tomé, me tiene mal, ya lo sé, pero lo tengo que hacer. Tal vez, mi amor, de parte tuya faltó, siempre enredabas, mi amor, pero a lo bien me cansé. Y sé, que yo me voy, que algún día volveré, es grande mi orgullo, y tal vez fracasaré, pero me queda, que por ti todo intente, y sé, que tú dirás, que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira, y eso bien lo sabe Dios, lo sabe Dios. Todo acabó, así como comenzó, por ti lo hice, 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 a tus padres me enfrenté. Yo me marché, por tus peleas lo sé, por mis peleas también, así murió nuestro amor, y sé, que yo me voy, y que algún día volveré, es grande mi orgullo, y tal vez fracasaré, pero me queda, que por ti todo intente, y sé, que tú dirás, que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira, y eso bien lo sabe Dios. Y sé, que yo me voy, y que algún día volveré, es grande mi orgullo, y tal vez fracasaré, pero me queda, que por ti todo intente. Y sé, que tú dirás, que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira, y eso bien lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Allá está el bobito, el que se viene a tomar, por una vieja, como si no hubieran más, y pide el mismo disco, pa' ponerse a llorar, ese es mucho tonto, hasta risa me da. Lo estoy escuchando, venga y dígame acá, usted no es invitado, pa' venirse a burlar, quiere saber mi historia, ya se la voy a contar, después de que la escuche, me puede criticar. Siga bebiendo, y disculpe si me oyó, es que me dan risa, los que lloran por amor. Puede reírse, si usted quiere señor, pero escuche mi historia, le pido por favor. Voy a empezar mi historia, se la voy a contar, que cuando el amor llega, no mira en la edad, una mujer mayor, me enseñó lo que es amar, pero me traicionó, y no me enseñó a olvidar. Pobre muchachito, yo le quiero decir, perdone que otra vez, yo me vuelva a reír, cuando un amor se va, pues déjelo ir, con tantas mujeres, por una no se va a morir. Siga bebiendo, y disculpe si me oyó, es que me dan risa, los que lloran por amor. Puede reírse, si usted quiere señor, pero no he terminado, escuche por favor. Hágale duro, que la soga es nueva, Jason Jiménez, Johnny Rivera, con el corazón. Ya no debo llorar, pues la vida es hermosa, usted cogió la espina, y votó fue la rosa, mientras que usted llora, ella con otro goza. Señor, venga le cuento, cuente a ver, señor, venga le cuento, cuente, la que me traicionó, fue su esposa. Siga bebiendo, y gracias señor, hoy aprendí a reírme, del que llora por amor. Puede reírse, porque el bobo soy yo, pero no se me vaya, venga lloremos los dos. Que me traigan guarón, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. ¿Y quién dijo que la hacha es muda viejo? Don Papipe. Ay, ay, ay. Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido, a no andar agüitado, en la peda me la vivo, me voy a emborrachar, con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro, porque esta noche, juro que te olvidaré, pa' que yo llore, el planeta no traes con qué, no quieres volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Sentimientos yonales. Olor, mamacita. Estoy amanecido, los dos al lado mío, las dos me dicen papi, como que quieren algo, pero yo no he podido, estoy adolorido, y un poco confundido, la que quiero que me quieran, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido, porque esta noche, juro que te olvidaré, ya me cansé, y te juro que te borraré, no quieres volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, que suene el mariachi, hasta que salga el sol, mi mariachi, tóqueme la parte que más me gusta, échale. Porque esta noche, juro que te olvidaré, ya me cansé, y te juro que, te borraré, no quieres volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Por más que ruegues y me pidas, que no te llame, yo no me puedo aguantar. Yo prometí, hasta juré que nunca más, te volvería a molestar, qué pena, pero no me aguanté, yo no sé, a qué santo rezarle, que amor le tocó colgarme, para que me ayude a olvidarte, y no volverte a molestar. Yo sé que te molesta, ver mi nombre, alumbrando tu teléfono, porque sabes que ahí, está de nuevo, el intenso, el que no puede olvidar, esas noches de locura, el intenso, el que promete, que no vuelve a llamar, y hasta locura, hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra, para dormirme en paz. Yo siempre he guardado la esperanza, que algún día, me contestes y me digas, no me digas, mi amor, no sé vivir sin ti, que te mueres, por volver conmigo, comerme a besitos, y abrazarme muy fuerte, tan fuerte, hasta de pasión llorar, pero veo que esto, solo está en mi mente, que no quieres ni verme, te olvidaste de mí, y ya no quieres contestarme, mi amor, porque sabes, que ahí está de nuevo, el intenso, el que no puede olvidar, esas noches de locura, el intenso, el que promete, que no vuelve a llamar, y hasta locura, hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra, para dormirme en paz, el intenso, el que no puede olvidar, esas noches de locura, el intenso, el que promete, que no vuelve a llamar, y hasta locura, hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra, para dormirme en paz, y si no quieres. Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza hasta amanecer No te vayas compañero, ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Cuarta la calma mi amigo, te veo muy herido, dime lo que paso No te entregues a la pena, tomando cerveza no sanara tu dolor Esa la que tanto ame, para siempre se me fue Sin decirme adiós, dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido, porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí, preferiste los placeres La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin Reproche no quiero hacerte, pero comprende fallaste también Aprende de tus errores, y con otros amores no te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla, sin ella soy nada, pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza, tomando cerveza, para no enloquecer Esa la que tanto ame, para siempre se me fue Sin decirme adiós, dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido, porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí, preferiste los placeres La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin Porque la imagen no se improvisa De repente films Somos culpables los dos Amarnos fue nuestro error Todos nos gritan culpables, porque hoy cualquiera es juez Para ser juez solo basta un celular e internet Y tras un perfil falso, cualquiera critica sin ley La señora que dijo horrorizada y perpleja Viene ese viejito que va con su pareja Debería darle pena y ya parece su nieta Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tengas razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Entre más nos juzgue Más nos amaremos Jenny López Johnny Rivera Te amo Cada que abro mis redes Vio gente que difama Es hasta por la plata O tal vez por la fama Y apenas lo consiga Ese viejo ahí mismo lo despacha Y aunque esto fuera cierto Y aunque esto fuera cierto Esto es lo que yo pienso Pues lo más importante Es vivir el momento Que sea Dios quien decida Sentencia y juzgue lo nuestro Somos culpables de amarnos Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tengas razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal Ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez amor De parte tuya faltó Siempre redabas mi amor Pero lo ves me cansé Y sé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Música Música A tus padres A tus padres me enfrenté A tus padres me enfrenté Música Y sé Y sé Y sé Que tú dirás Que yo por ti Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Música 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 ¿Qué pasa? Espérame ahí un momento Ya ves ¡No! ¿Quién es ella? Lo siento Te mentí Te mentí Te mentí por temor a perderte Tengo un compromiso y no ibas a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación Sé que estás dolida Pero antes quiero decirte Que te quiero con toda mi alma Dame un tiempo, yo arreglo todo Pero no me dejes No te vayas Ay, yo te quiero Mala suerte, perderte, conocí Pero eres tú a quien en sueños vi Eres el angelito que esperaba mi vida Dame un tiempo, yo encuentro una salida Cuanto diera por devolver el tiempo Y haberte esperado, mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa que está enamorado Y el verdadero amor aún no había llegado Ese amor, ese amor eres tú Te mentí Te mentí Pues no tenía salida Te miré Y entraste en mi vida Desde entonces No logro sacarte Vives en mi mente Fui muy tonto al pensar que esa mentira La iba a sostener toda una vida Hace un tiempo debí decidirme Para no perderte No te vayas No te vayas Ay, yo te quiero Mala suerte, perderte, conocí Pero eres tú a quien en sueños vi Eres el angelito que esperaba mi vida Dame un tiempo, yo encuentro una salida Cuanto diera por devolver el tiempo Y haberte esperado, mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa que está enamorado Y el verdadero amor aún no había llegado A veces el amor nos llega un poco tarde Y hacemos daño a otras personas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video